Buenas, se me ha pedido recomendar un título por el día de la celebración del libro infantil y juvenil. He estado pensando qué libro podría recomendar y mis primeras ocurrencias han sido mis novelas favoritas como El resplandor de Stephen King o dos cómics que tratan muy bien la metaliteratura de Alan Moore como lo son Watchmen o La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sin embargo, he decidido descartarlos y quedarme con Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, la única obra del autor, y es una obra que me fascina mucho porque soy muy fan de las antologías y al final la novela resulta ser una antología de varios relatos sobre la guerra civil. Me parece que está muy bien contada, que expresa muy bien lo que quiere expresar. A mí me llegó mucho cuando lo leí y espero que todos vosotros podáis disfrutarla y que la leáis y os encanta igual que me encantó a mí.